Y ahora saludo a Patricia Martín, muy buenas noches. Buenas noches. Y también te felicito por la investigación que hiciste hace tres meses ya, ¿no? Fue el 20 y pico de marzo, ¿no? Marzo, yo creo que fue la primera. La primera de este año, ¿verdad? Este año, sí. Sí, la primera tuya, ¿no? Sí, sobre la fuga de Moravito. Y algo que ahora está dando sus frutos, porque el miércoles pasado, el subsecretario del Ministerio de Interior, Guillermo Manciel, anunció que había culminado el sumario administrativo de 28 funcionarios policiales, ¿no? ¿Sumario? Sí, lo que se hizo en 2019, arrancó. La época de Bonomi, ¿no? Claro, cuando recién se habían fugado, al otro día, y eran 28 las personas que estaban bajo esa investigación. Empecemos viendo qué decía el subsecretario del Interior, Guillermo Manciel, al respecto, porque todo se sabe. Finalizado el sumario administrativo que venía realizándose desde el año 2019, tres días después de la fuga de Moravito, el ministro del entonces decretó un sumario administrativo para 28 funcionarios. De esos 28 funcionarios, los resultados de la investigación administrativa, del sumario administrativo, dan. 14 de ellos exonerados de responsabilidad. 7 de ellos con faltas leves, 3 con faltas graves y 4 más con faltas muy graves, lo cual es motivo de destitución. Por lo tanto, va a ir a la Oficina Nacional de Servicio Civil para hacer el trámite de destitución por las irregularidades constatadas. Bien, esto en cuanto a los sumarios entonces, ¿no? Sí, y lo primero que dejan en claro en el sumario es que en realidad lo que ellos evalúan son las, netamente dice, desde el punto de vista administrativo, ¿no? ¿Cómo es la conducta disciplinaria de estos funcionarios? Ellos no se meten en la parte penal. Claro. Que eso lo tiene que hacer la fiscalía para ver si hay alguien que coimió, si recibió plata o lo que sea. Bien, se concluyó que 14 de los 28 funcionarios sumariados fueron exonerados de responsabilidad en el caso, ¿por qué? Bueno, en realidad accedimos a información adicional y esos 14 estaban ese día, pero o estaban en otro turno, o sea, no cuando se dio la fuga, o estaban en el turno, pero no en ese piso donde se produce la fuga, que fue el 23 de junio de 2019, en el sexto piso. Entonces, esas son las personas que quedan por fuera. O no estaban en el horario o no participaron de ese piso en sí, en el control. Así como tampoco se sancionó a quienes estaban en la puerta de jefatura, cuando uno de los presos salió caminando. ¿Cómo lo sancionan? Salió preso caminando, estaba en la puerta de jefatura, ¿por qué no se lo sancionaron? Claro, lo que pasa es que explican en el sumario que en ese horario, antes de las 12, lo único que se registra es el ingreso de las personas y no el egreso. Y egresan muchos policías de civil porque salen del turno y no lo reconocieron. Y aparte tampoco conocen quiénes son los presos que están en la cárcel lindera. Está bien, pero hablemos de las sanciones porque sí, hubo 14. Siete funcionarios fueron sancionados con faltas leves. Estos son los que tuvieron conocimiento de la denuncia de la vecina, vecina de cárcel central, apartamento lindero. Bueno, sí, lo que dice el sumario es que tanto los que reciben la denuncia como los que subieron a inspeccionar el edificio, fueron sancionados porque si bien el accionar del procedimiento estuvo bien, a ninguno se les ocurrió ni siquiera que podían ser personas que se habían fugado de la cárcel de al lado. Y ni siquiera lo elevaron ni a sus jefes, ni tampoco a la cárcel para por lo menos que ellos supieran que había tres personas que habían entrado por un balcón. Por eso la falta también es leve. Es leve, fue como una omisión, digamos, medio dormido. A ninguno se le ocurrió qué podía hacer. Igualmente el balcón está al lado. Sí, según el funcionario sumariante, los funcionarios carecieron de sentido común o al menos de un criterio medio de razonabilidad al no prever o percibir como una mera posibilidad de que fueran personas fugadas del centro contiguo y en tal caso, aunque fuera, dar aviso de dicho hecho a quien estuviese a cargo de dicho centro. Bueno, tiene una sanción leve de cinco días, pero vamos a pasar a las faltas graves. Sí, hay tres funcionarios que fueron sancionados con falta grave. Una es la directora del centro, Mari González. El subdirector operativo de la cárcel es el sargento Camilo Sebastián Samit. Y Gerardo Vidarte, quien fuera el subdirector nacional operativo, pero no de la cárcel, sino del Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Y por qué se habla de faltas graves? Bueno, en realidad lo que ellos dicen es que, en el sumario, ellos no tuvieron la previsión de tener gente obligatoriamente entre las 19 horas y las 22. Ese piso estaba libre, sin ninguna custodia. ¿Se presume que ese es el horario en el que se fugó Moravito? Se presume, sí. Se presume. Puede ser un poco antes, un poco después. O casualidad, no había gente. No, no, sí. Y entre las 6 y las 7 de la mañana tampoco. Si bien habían avisos de la directora y también de que no había personal y que se había pedido la ayuda a la Guardia Republicana, lo que dicen es que es una falta grave de control no haber tenido gente en ese horario. Y en el caso de Vidarte, el comisario general Gerardo Vidarte, allí también, si bien pidió apoyo de la Guardia Republicana, y esto me acuerdo que lo manejamos en el informe, no se aseguró de las órdenes que había que darles a esos funcionarios de la Guardia Republicana para que no perdieran de vista a Moravito. Esto es muy loco. Sí. Bueno, las sanciones fueron 6 meses a la directora y 3 meses para el subdirector operativo y 3 meses para el subdirector nacional Vidarte. Pero lo peor está por venir, porque estas son las faltas graves. Hubo faltas muy graves también, cuya sanción es la destitución de la policía. Acá hay 4 policías que están siendo destituidos. ¿Y de quiénes hablamos? Sí. En primer lugar, el cabo Hidalgo es el comandante de la Guardia de cárcel central y en sus declaraciones dijo lo siguiente. A ver, cabo Edgardo Hidalgo. Fui al 4 y al 5, al piso 4 y al 5, a hacer control de rejas que resultó sin novedad. Esto fue entre la 0 y la 1 de la mañana. Al piso 6 no fui, que no estaba Moravito, ¿no? Le consulté al jefe de servicio, Ramos, y me dijo que en el piso 6 no controlara. Yo supongo que fue porque se había controlado a las 18.30 el jefe de servicio saliente. Claro, horas antes, ¿no? Y esto fue lo que concluyeron en el sumario. En la siguiente placa podemos ver. Con relación a este Hidalgo. A este Hidalgo, sí. Estamos hablando, el comandante de la Guardia no hizo control numérico ni de identidad de alguno del sexto piso. A ver, che, están todos en la celda, ¿no? Falta alguno, lo básico. Ni a su ingreso a la Guardia, ni a su egreso, así como tampoco lo hizo cuando ingresaron a cumplir servicios los policías de la Guardia Republicana, ni cuando egresaron los mismos. Tampoco dispuso que se hiciera por otro funcionario bajo su mando en la referida Guardia. Esos controles no son voluntarios, sino que son de vital importancia lo que hace a las tareas de seguridad de cualquier centro de reclusión, el conteo básico. También le es imputable la ausencia de directivas de servicio o impartirlas de forma poco claras a los policías de la Guardia Republicana que concurrían como apoyo, lo que decíamos recién. Sí. Bueno, pero pasamos al segundo destituido. Es Klinsmann Ramos, el oficial principal que hablábamos del... Bueno, ¿por qué habíamos hablado de él? Porque Klinsmann Ramos fue el que, en vez de entrar a las 19, entró a las 21, dijo en realidad, declaró que no, que le había llegado en hora, y cuando le mostraron, nosotros mostrábamos aquellos chats que salían de su propio teléfono, que estaba en el shopping, y bueno, al final termina diciendo que él llegó, sí, a las 21 horas, o sea, dos horas más tarde, y fue el que entrega el turno sin novedad, ¿no? ¿Y qué es lo que declaró? No, ese día no subía a controlar, iba día por medio, o cada dos días, ese día no fui... Eso es tremendo. ...porque estaban los de la Guardia Republicana. Cada día por medio a controlar el sexto piso, o en su horario, no sé. A este lo destituyeron, entonces, uno de los destituidos, Klinsmann. Cuando el piso estaba solo, o había un policía solo, iba porque moravitos generaban muchas rispideces. Sí, pero veamos qué concluyen en el sumario. En el sumario que termina aconsejando a la institución por falta muy grave, ¿no? El oficial principal Ramos no le consultó a Hidalgo si realizó o no los controles numéricos, ni de identidad en el sexto piso, ni al ingreso, ni al egreso del servicio. Tampoco dispuso que se hicieran específicamente cuando ingresaron los de la Guardia Republicana, a sabiendas que las tres horas previas al ingreso de los referidos funcionarios no había custodia alguna en el referido piso. Tampoco impartió directivas a los funcionarios de la Guardia Republicana. Agrava incluso más tales omisiones el hecho de que, según sus declaraciones, fue una guardia tranquila y pudo concurrir a efectuar los controles en los pisos 4 y 5 y optó expresa y arbitrariamente por no hacerlo un piso más arriba, pese a que no le hubiera insumido mucho más trabajo hacerlo. Sí, por todo eso es que se configura una falta muy grave y va a ser destituido. Recordemos que él estaba como subdirector... Ah, de la cárcel de Canelones. De Canelones, subdirector operativo de Canelones. Ahora, obviamente, se le termina todo. Y hubo dos destituciones más, porque acá hablamos dos faltas muy graves. Hubo funcionarios de la Guardia Republicana, dos, ¿no?, que estuvieron esa noche. Sí, los dos que estaban apostados allí también van a ser destituidos, porque primero que dijeron que desconocían la consigna, ¿no?, que no sabían ni quién era Moravito, no sabían qué es lo que tenían que hacer y particularmente los dos dijeron que esa noche lo que tenían que hacer era llegar y preguntarle al jefe de servicio cuál era su función y que no le habían dicho nada específico, entonces por eso no... Veamos qué dice el sumario con respecto a estos dos destituidos. Dice, carecieron totalmente de proactividad, no desarrollaron tarea alguna más que estar sentados en una pieza, lo cual denota incumplimiento de los deberes del cargo. No se interesaron en ningún momento por consultar cuál era su función ni cuántos PPL, cuántas personas privadas de libertad, habían en el lugar. La decidia absoluta en el mejor de los casos. Todo esto tiene que ver con el accionar de los funcionarios en la cárcel central esa noche, pero del sumario surgen varias cosas que nosotros ya decíamos en marzo y que quedaron sin investigar. Sí, la vamos a ver después de la tanda, sobre todo porque, claro, en gran parte, y esto no es autobombo, gracias a la investigación que hicimos en Santo Iseña, después se abrieron nuevas investigaciones que ahora el Ministerio del Interior va a canalizar, porque hay un cúmulo de irregularidades, cosas que no cierran por ningún lado, más allá de estas destituciones y de estas faltas constatadas con los correspondientes sumarios. Patricia, sigamos con nuestro informe. Veníamos hablando de la fuga de Moravito, de cómo hubo cuatro policías destituidos, más allá de los otros sumariados, con sanciones leves y sanciones graves. Pero hay más, en parte, gracias al trabajo periodístico de Santo Iseña, del informe que hiciste hace tres meses, y en parte también al programa La Otra Mirada, con la consulencia Viviana Ruggiero. Sí. Que habían hecho un informe también sobre la fuga de Moravito. Vamos a ver justamente ahora qué decíamos nosotros en esa investigación en marzo y qué decían nuestros compañeros también de Otra Mirada. Y se hicieron cinco investigaciones nuevas a raíz de eso del Ministerio del Interior. Claro. ¿Qué es lo que ahora, más allá de las sanciones anunciadas, va a investigar el Ministerio del Interior? Porque todo se sabe. En esa, justamente, sumario administrativo, el instructor, es decir, el abogado que hizo el sumario administrativo, da cuenta expresamente que quedaron fuera de la investigación y del sumario administrativo situaciones irregulares que no estaban contempladas en el sumario. En razón de ello es que el Ministro hoy ha firmado las cinco resoluciones para investigar esas cinco irregularidades que son, a nuestro juicio, muy graves. Entre ellas, la aparición desde una celda del sexto piso que estaba arrancada la reja y estaba colgando una soga con nudos y con un arnés. Eso no fue investigado. El 25 de mayo de 2019, la directora de la ex cárcel central elevó otro informe preocupante. Se constata una cuerda de nylon, la cual colgaba de uno de los ductos de aire, lo cual derivó en recorridas y controles de rejas. Se constató que en la habitación número 30, la reja de la ventana se encontraba libre de retención sostenida por su propio peso. La manipulación de las cámaras en el sexto piso por parte de Moravito. Hay filmaciones donde se ve a Moravito corriendo cámaras para que quedaran espacios sin visualizarse los movimientos dentro del sexto piso. Una investigación de Viviana Ruggiero con Alfonso Leza, el programa Otra Mirada, mostraron, por ejemplo, cómo Moravito, y lo podemos ver a continuación, movía a su antojo las cámaras de seguridad de la cárcel. Ahí está, ahí está Moravito. Y ahí mueve la cámara de seguridad. Y en esta oportunidad también la mueve, el que está de campera roja es él, y está moviendo, esta se ve desde otra, desde otro ángulo. El fiscal Lagner, que estaba a cargo de una de las fiscalías en Montevideo, pide en esa época las grabaciones de las filmaciones de cárcel central. En vez de enviarle las filmaciones, se retira el equipo que grababa en cárcel central. Tres días antes de la fuga, se retira el equipo, con lo cual la cárcel quedó sin cámara filmando. Eso no fue investigado. Según dijo, el fiscal Lagner estaba investigando a funcionarios que levantaban coimas dentro de cárcel central. Ajá. ¿Sí? Entonces, como había un funcionario corrupto, habían pedido las cámaras de filmación de días anteriores. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Mario González ese martes se negó a entregar las cámaras, no por negarse a las filmaciones, se negó a entregar el DVR, porque si ella entregaba el DVR, la cárcel se quedaba sin cámaras. Obvio. Se quedaban sin funcionar. El DVR es el grabador. El grabador. Entonces, lo que hizo el jueves Estela González de Asuntos Internos fue venir con una orden judicial y terminaron llevándose las cámaras. El día jueves 20 de junio del 2019, según consta, recibo adjunto, se procede a la entrega del DVR a la señora directora de Asuntos Internos, María Estela González, debido a la disposición del fiscal Lagner. Ahora, ¿Lagner qué pidió? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Lagner pidió el aparato del DVR que me graba en cárcel central? ¿O lo que pidió quería ver lo que se había grabado en días anteriores para ver si había un milico coimero? Yo no hablé con Lagner y no sé qué fue lo que pidió. Yo asumo que fueron las grabaciones. Como tampoco fue investigado, un funcionario denunciado y señalado como el facilitador de herramientas para los presos. Ese funcionario no estaba dentro de los funcionarios sumariados. Lo que sé de esto es de cárcel central. Ellos, por ejemplo, el material para poder sacar la ventana, para poder... No se llama que de cárcel, no se llama eso. ¿Una uña? Una uña. Y la tijera para cortar se la facilitó el sector de mantenimiento en este Miranda. ¿Me remite el nombre? Miranda. La pinza la compró 30 mil pesos moradito hace meses atrás. No señaló policía. Sé que él le lo dijo. Se la compró a un policía, me valía 30 mil pesos la pinza. González Valencia, otro famoso narcotraficante, en este caso mexicano, que fue extraditado a los Estados Unidos y que está cumpliendo pena ya, iba a visitar, como ustedes saben y como se ha tomado público conocimiento, a Moravito. En una de esas visitas le lleva un pendrive, el cual es incautado por la directora en ese momento de cárcel central. Incauta el pendrive y lo eleva al Instituto Nacional de Rehabilitación a sus jerarcas de la época, al director y a la subdirectora técnica. Ese pendrive no aparece, no sabemos qué contenido tiene, no sabemos el destino que ha tenido. Eso tampoco fue investigado. No solo parece que hablaban y tomaban un café. En un momento, González Valencia le dio a Rocco Moravito un pendrive o Rocco Moravito a González Valencia? González Valencia le quiso entregar a Rocco Moravito un pendrive con música. ¿Quién dice con música? González Valencia. Que el pendrive tenía música. ¿Alguien escuchó el pendrive? Bueno, primero uno se tiene que preguntar es cómo González Valencia tenía un pendrive. ¿Podía tener un pendrive en la Guardia Republicana? ¿Podía trasladarlo hasta cárcel central? Tenía lo que quería. Tenía tres celulares metidos dentro del aire acondicionado. Bueno, por eso, cómo entró ese pendrive. Pero además, ese pendrive fue encautado. No llegó a manos de Rocco Moravito. Pero ese pendrive no se sabe ni qué tenía. Si efectivamente tenía música, tampoco se sabe. No hubo una investigación. No hubo una buena. Nosotros entramos con música para que escuchen en los días de soledad en la cárcel. Todos estos hechos que son graves, realmente graves, son los que quedaron sin investigar. Por eso ahora abrimos una investigación administrativa por cada uno de estos hechos. Bueno, bien. Aquí queda claro, ¿no? Cómo íbamos alternando lo que eran las declaraciones de Maciel, su secretario del Interior, con las cosas que hace tres meses habíamos mostrado en nuestro informe. Lo de las cámaras, hay algo que yo te lo preguntaba en su momento. Decía, pero resulta que el fiscal pidió las cámaras de la cárcel y le llevaron el deber, y se quedó. Entonces, cárcel central sin poder grabar lo que pasaba. Sí, eso fue efectivamente lo que sucedió, pero ahora sabemos por el sumario administrativo que el fiscal Lagner autorizó y dice tal cual, el retiro de las cámaras, pero con expresa indicación de que debían adoptarse medidas de contingencia para compensar su falta. Cosa que no se hizo y que fue advertida a la entonces directora de Asuntos Internos la advirtió la directora del centro que en dos oportunidades le dijo me dejás sin cámaras. O sea, Mari González le advirtió a Estela González, quien era la directora La primera vez no le dio las cámaras y la segunda vez vino con una orden judicial y se las dio. ¿Cuestión? Pero está ahora expreso que, porque ahí decíamos, claro. El fiscal dijo, no, no podemos dejar a la cárcel sin cámaras, expresamente lo dijo y sin embargo se dejó a la cárcel sin cámaras los días que se fugó Moravito. Sí. ¿Qué es esto? No puede ser una casualidad. Además surge que la colaboración solicitada a la Guardia Republicana era de forma expresa para la custodia de Rocco Moravito. O sea, ¿para qué se van a la Guardia Republicana? Expresamente para custodiar a este tipo, capo mafioso. Sin embargo, en la orden de servicio efectual personal de la Guardia Republicana ni siquiera se lo nombra a Rocco Moravito. Esa es la circular que sale de la Guardia Republicana habla como de algo general, una custodia general, un apoyo general cuando el subdirector nacional operativo es el que les dice que expresamente no lo pierdan de vista. Pero eso después como que desaparece. Incluso lo dicen en el sumario varias veces a esto. Pero hay varias cosas para investigar. Sobre todo nosotros mostrábamos allí que en marzo decíamos que uno de los recapturados, uno de los más jóvenes, Matías Acosta, que habíamos divulgado ese audio, hablaba de que habían comprado una pinza en 30 mil pesos. Pero además agregó en el sumario incluso lo detallan que dice que la fuga la planificaron en tres días y que la habían intentado un mes antes. Y yo me pregunto, un mes antes es que se encuentra la cuerda con los nudos y una una reja suelta. O sea que la intentaron y se ve que no, no tuvo sus frutos. Pero que tres días antes perdón, en tres días la habían planificado. Y hay un argentino que se fugó por la puerta de jefatura que es Leonardo Sinopoli que en su declaración dijo que había tres funcionarios policiales de la propia cárcel implicados en la fuga. Sí, y además dijo que ellos corrompían a los funcionarios para ingresar cosas desde hacía tiempo. Hablaba de whisky por ejemplo y que el material para sacar la ventana bueno, como decíamos se la facilitó un funcionario de mantenimiento que justamente este funcionario como decía Maciel no formaba parte de los 28 porque no estaba ni en horario ni formaba parte de ese día de la fuga no estaba en investigación que supongo que ahora sí. Ahora, el argentino este declaró que ya sabían que las cámaras no iban a filmar de que ellos ya sabían es muy fuerte ¿no? Y que pagaron 20 mil pesos para que las cámaras no filmaran. Eso dicen en su declaración si es verdad o no la fiscalía supongo que lo tendrá que decir pero además se le incautó un celular y miren lo que decía ¿al argentino? En portugués sí. ¿El argentino escribió en portugués? Escribía en portugués este mensaje de WhatsApp. A ver, el mensaje dice aquí a justicia está todo comprado salimos de aquí entre 20 horas y 21 horas cualquier día de la semana. Es un portuñol ¿no? ¿Estás diciendo que salen de acá? ¿De la cárcel? Sí, entre las 20 y las 21 ¿Pero qué dice? ¿En serio? ¿Que salen? Bueno, eso es un mensaje que se le incauta que le manda a otra persona ¿no? Las cámaras no funcionan por causa de la neblina después de las 21 horas fíjate difícil porque llega a relevo tiene que ser entre las 19 y 30 a las 20 y 45 después vamos para Campanero la cárcel de Campanero en La Valleja hasta el 30 de junio estaremos allá bueno lo que nosotros podemos decir es que y tenemos que recordar que nosotros dijimos que efectivamente ellos pasaron por minas ¿sí? O sea Campanero en La Valleja y estos cuando se fugan pasan por minas eso se sabe con certeza y además nosotros dijimos que tuvo ayuda del PSC el PSC es el primer comando capital de Brasil que fue el que ayudó a sacar a Moravito del país ¿de ahí se puede entender por qué le escriben este bueno yo ahí ato como conclusiones pero habría que ver por qué está escrito en portugués y a quién y además dijo que Rocco Moravito ya tenía las llaves del candado porque un funcionario se les había dado ¿puede ser? eso dice en la declaración yo lo que supongo que las llaves del candado que hace referencia es del candado de la puerta de la azotea porque acá hay como dos grandes versiones la de que sacan la reja de la celda y que trepan por este agujero que vemos en la azotea y después pasan para lo de lo de la vecina que a vos te parecía improbable vos estuviste en el lugar lo viste que a mí me generaba dudas y la otra versión era que alguien les haya abierto la puerta del sector y ellos tuvieran la llave de la azotea y pasaran directo por la azotea pero en el sumario citan al fiscal Lackner y que dice el fiscal dice que no cree que se hayan fugado por la ventana sino que eso era una maniobra de distracción tal cual que según la actuación de bomberos se descartó dicha vía de escape ganando verosimilitud que la huida que la huida se produjera por la puerta de la azotea mediante el empleo de llaves obviamente que el sumario administrativo del ministerio del interior dicen que no pueden ni afirmar ni tampoco descartarlo porque no fue para eso o sea que ahora hay cinco líneas de investigación en las que el ministerio del interior está incursionando paralelamente a la investigación penal si que supongo que habrá novedades dentro de poco desde el 2019 novedades muchas gracias Patricia habrá que ver que arrojan estas investigaciones y estar atentos también a la responsabilidad tanto de funcionarios como de jerarcas políticos de la época cuando termine esta investigación penal novedades